Esperemos que nos acompañe, bueno, el fin de semana, para mañana hay un pronóstico que no es muy alentador, pero no es muchos milímetros, así que esperemos el fin de semana poder correr, porque ya que la semana pasada lo tuvimos que suspender. Claro, no, no, pero a ver, mañana no es alentador, pero ya después el viernes da Ventoso, y bueno, y además de Ventoso, después ya se habla de mejorando el sábado, así que calculo que va a ser una linda jornada porque son dos días el certamen, ¿no? Sí, la verdad que los equipos ya llegan el viernes de pasado al mediodía, se instalan y después la actividad en pista, perdón, son sábado y domingo. Pero bueno, la semana pasada había un montón de expectativas, la verdad, para realizar el certamen acá en la localidad, hace muchos años que no viene, hace casi dos décadas. Nosotros tenemos un trabajo previo, casi cuatro años, para conseguir la fecha, y bueno, esperemos que este fin de semana se nos pueda dar. Se dé, se dé finalmente. Bueno, a ver, antes habíamos contado un poquito, contemos a la gente todo lo que han trabajado, cómo se llama el circuito, cómo han estado preparando el lugar para lo que va a ser esta fecha. Sí, la verdad que se llama el circuito San Pablo, el predio es municipal, así que toda la gente que estamos abocada en todas las áreas de la municipalidad, yo soy el responsable, pero la verdad que están todas las áreas abocadas a lo que es el evento este. Tiene un óvalo, tiene casi 500 metros, y bueno, son... El CAN tiene que tener más de 220 pilotos, así que bueno. La verdad que es muy lindo el trabajo, nosotros invertimos muchísimo. Tenemos un Facebook que se llama el circuito San Pablo, donde día a día vamos subiendo imágenes de lo que vamos haciendo, de todas las carreras que ya realizamos. La verdad que hicimos motocross, karting, de todo, bueno, y la esencia del circuito cuando se hizo era una ola, así que bueno, y esta es la categoría más importante del país, esperemos poder traerla y coronar todo lo que es el trabajo que hicimos nosotros en el predio. A ver, lo estamos escuchando al arquitecto Leonardo López, no todas las comunidades cuentan con un circuito municipal como este y con la calidad que tiene, porque le estamos a esta hora, salimos en vivo por televisión mostrando imágenes a la región. Sí, la verdad que hicimos muchísimo, hicimos la pista totalmente nueva, tiene un operante bastante importante que hace que las carreras se puedan pasar por afuera, así que bueno, esperemos que esto que ayude a la pista a que sea un lindo espectáculo. Después también se invirtió, se hizo la construcción de un buffet totalmente nuevo que tiene 12 metros por 12 metros, se hicieron los baños y duchas. Bueno, la verdad que preparar para casi 4 o 5 mil personas no es fácil, lleva mucha inversión, mucho tiempo, bueno, el trébol se había tomado el compromiso de traer la fecha y la verdad que lo más difícil es mantener la fecha. Sabemos que hay como 10, 15 circuitos en todo el país que quieren meterse o quieren una fecha del certamen, nosotros lo logramos y ahora, bueno, la cuestión va a ser mantener la fecha. Sí, sí, lograrlo creo que no va a ser tampoco tarea tan difícil porque el lugar está bárbaro, porque está preparado para recibir a la gente que tiene dos jornadas increíbles. ¿Cuál es el costo, Leo, para poder participar? Son 180 pesos la entrada general y 100 pesos los menores, una cuestión de seguro espectador. Y después, sí, en el predio para esta ocasión le hemos puesto casi 60 metros de tribuna, así que, bueno, la verdad que queda muy lindo. Esperemos poder aprovecharlo el fin de semana. ¿A qué hora arranca la jornada del sábado? El sábado arrancará a las 9, 10 de la mañana las pruebas y igualmente el domingo. Son pruebas y clasificaciones el sábado, giran, la verdad que giran bastante fuerte y después el domingo en las series los repechajes y la final a partir de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde aproximada. Perfecto, perfecto. Bueno, a ver, un bufet esmeradísimo. Para eso han armado todo el equipamiento nuevo. Sí, dos bufets. Uno que es más improvisado, son unas carpas y el otro bufet que ya cuenta con una estructura que teníamos nosotros que era un matadero viejo que lo restauramos totalmente donde se hicieron las duchas y baño de caballero y ahí adentro también va a funcionar lo que es el bufet. Que bueno, la verdad que lo estamos entrenando para, si Dios quiere, el fin de semana y para darle todos los mejores servicios a la gente que se llega, que la verdad que la gente de Cannes se lo merece porque es algo que este año cumple casi 40 años. Y es algo tradicional. Justo se fue, perdón Leo, justo se fue la señal. ¿Cuántos años cumple? 40 años. Número redondo, qué festejo con esta fecha. Sí, la verdad que el certamen argentino tiene 40 años, no cualquier categoría cumple 40 años y llega a este nivel, así que nosotros contentísimos poderlo traer al treo. Bueno, dejame invitar a toda la región, yo sé que llega muy lejos, a todas las localidades, que la mayoría de esas localidades tienen pilotos que compiten y bueno, invitar al público que acompaña a sus pilotos. Están todos invitados, te agradecemos el contacto, obviamente que se lo vamos a estar contando a toda la gente de la región hoy en la Tarda Full, no solo en el regional, sino también en nuestra redacción Amstron y Caniana de Gómez. Un gran cariño a todo el equipo ahí del circuito. Bueno, dale, dale. Déjame aclarar que viendo las cuestiones climáticas, uno por ahí confía que no sea así, pero bueno, mañana hay practicado casi 5, 8 milímetros, así que espero que no afeite demasiado. Y después de la carrera la estaríamos confirmando si se llega a suspender el viernes. Tenemos hasta el viernes por un aumento hasta las 6 de la tarde. Vamos a votar hasta la última distancia para ver si podemos correr. Vamos a estar muy atentos, Leo, quédate bien tranquilo para informarle a la gente de la región. Dale, dale. Muchísimas gracias. Tengo entendido que hay muchísima gente de ese lado, porque la verdad que... Acá hay mucha gente que es fierrera, sí. Sí, como es fierrera y también hay muchos pilotos. Ayer estuvo justo la familia Aquilanti ahí de Amstron, así que hay un montón de gente, de Marco Juárez, un montón de gente de las parejas, de Caniana de Gómez. La verdad que hay un montón de pilotos de todos lados y creo que la gente lo va a acompañar.